La llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan, La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí hoy, un día precioso, en la Bahía de San Juan. Primero que no hay un barco descargando nada, ni llevándose nada. Pero la bahía está, ese verde bonito caribeño, en la que vale la pena estar mirando nuestra Bahía de San Juan. Y el Atlántico, más lindo que nunca. Así que hoy, un día precioso para estar observando nuestra naturaleza caribeña. Tenemos con nosotros, como todos los jueves, al presidente del Código de Abogados. Cuando digo presidente, estoy pensando en inglés. President no quiere decir que es el actual. El amigo Arturo Hernández. Saludos. Y don Tato Rivera Santana, planificador par excellence. Saludos, Ignacio. Saludos, Arturo. Y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, yo invité en el día de ayer al compañero Sergio Masuach, que es mi amigo. De vez en cuando tropezamos en Génesis, cuando era el mundo anterior, que uno podía ir a almorzar con los amigos. Y Sergio Masuach, pues siempre me ha impresionado como una de las personas más penetrantes en el mundo de finanzas y en el mundo político. Esa combinación que van usualmente cogidas de las manos. Bueno, vive la mitad de su tiempo, como decía Juan Manuel García Pazalacua, caminando los pasillos del Congreso, del Imperio, decía. Así que muchas veces no está en Puerto Rico, pero con este encierre lo hemos conseguido y queremos estar con él un ratito. Así que bienvenido a Sergio Masuach, mi querido amigo. Gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos y en especial a los dos compañeros de panel. Gracias. Sergio es uno de los principales oficiales del Centro para la Nueva Economía. Como yo digo en mi léxico de callejón, gente seria. Así que hay que ponerle atención. Tenemos varios temas. Ayuda federal, el desempleo, el impacto del coronavirus en la economía de Puerto Rico a largo plazo, la reapertura de la economía, las estadísticas de salud en torno al coronavirus son buenas, deficientes. ¿Qué impacto tiene eso en Puerto Rico en relación a Washington? Así que, en serio, empecemos con ayuda federal. Hoy la señora gobernadora, ahorita, estuvo hablando que tiene en su bolsillo 2.2 billones de dólares y nos dijo cómo nos va a ayudar a todos. Esperemos que sea así. Pero dame tu visión del impacto del coronavirus y la ayuda federal en la economía de Puerto Rico. Bueno, lo primero que hay que mencionar es, pues obviamente, el impacto económico de las medidas que se han tomado, que en mi opinión son muy apropiadas, ¿verdad?, para proteger la vida y la salud de los puertorriqueños. Pues el impacto económico ha sido fuerte, definitivamente. Eso no se puede negar. Se han cerrado grandes partes de la economía. No se ha cerrado la economía completa, como mencionan algunas personas. Pero sí grandes sectores de la economía se han tenido que cerrar por la salud de todos, básicamente. Y eso ha tenido un impacto directo en el empleo y en el ingreso que reciben muchos de los trabajadores de Puerto Rico. El Congreso ha aprobado una serie de medidas desde finales de marzo para ayudar a los estados y los territorios, incluyendo a Puerto Rico en los territorios. Y en este último paquete, que se aprobó recientemente, pues se asignaron a Puerto Rico una cantidad significativa de dinero para aumentar beneficios por desempleo, para ayudar al gobierno central que ha perdido recaudo por la baja en la actividad económica, para pagarle beneficios directos a ciertas personas y familias que cualifican. Y lo que vimos hoy es parte de ese desembolso del dinero. Ha sido curioso porque parte del dinero se aprobó por el Congreso hace ya un tiempo. Parte del dinero, especialmente la ayuda para los individuos, dependía de qué hacienda presentar un plan para utilización de esos fondos. Y ese plan tenía que ser aprobado por el Tesoro. Ese proceso se tardó un poco más, yo creo, de lo que se esperaba. Pero finalmente se aprobó. Y se ha tardado bastante el gobierno de Puerto Rico, desafortunadamente, en procesar los pagos por seguro de desempleo para las personas que quedaron cesanteadas o desempleadas por el cierre de la economía. Y esa es la parte que me preocupa más, porque aunque así se legisló un aumento en los beneficios, como se procesa a nivel del gobierno de Puerto Rico, y este problema sucedió en los estados también, no ha sido solamente aquí en Puerto Rico, muchos estados están usando unos sistemas de información viejísimos. Y desafortunadamente esa ayuda no ha llegado a familias y personas que la necesitan ahora mismo para poder comprar comida, para pagar la renta, ese tipo de cosas. Y pues sí, por un lado, hemos recibido ayuda federal, pero por otro lado, repartirla localmente se ha tomado más de lo que yo esperaba. La señora gobernadora dijo hoy que bajo el programa Federal Care dispone de 2.2 billones, 1.7 para la economía, hospitales, desempleo, etcétera, etcétera, para la liquidez fiscal del gobierno, estímulo para la economía. Dijo que ya el dinero estaba en Hacienda. Si eso es verdad, no veo por qué debe tardar en que llegue al bolsillo de doña Yuya, que hace 60 días que no cobra. La parte de desempleo, sabemos qué es lo que está pasando, pues el Departamento del Trabajo lo dijo públicamente, y esto no es culpa de esta administración. Estamos usando un sistema de información que utiliza un lenguaje de programación de los años 70, literalmente, que se llama COBOL. Ese sistema de información se debió haber modernizado hace años, y desgraciadamente nunca se hizo. O sea que tenemos ese problema de entrada. Segundo, creo que el gobierno falló en no prever el aumento que iba a ocurrir en las solicitudes por seguro de desempleo al decretar un cierre tan grande de la economía como el que se decretó. Creo que eso era relativamente previsible, ¿verdad? Si estás ordenándole a los patronos que cierren sus talleres de trabajo, pues es previsible que aumente la demanda por el seguro de desempleo, y creo que ahí el gobierno, en cierta manera, falló en tener suficiente personal y equipo de trabajo, además de la deficiencia que venía ya arrastrándose de los sistemas de comunicaciones. O sea que se han unido varios factores para crear esta situación en el Departamento del Trabajo, que es muy desafortunada, porque esto es ayuda que se supone que vaya directamente a las personas más afectadas y que directamente más están sufriendo a causa de este cierre económico. El impacto a largo plazo que puedes proyectar los efectos en la economía de toda esta debacle que viene desde María, terremotos y ahora el coronavirus. ¿Dónde tú ves a Puerto Rico económicamente en los próximos años, dos años, tres años, mirando para adelante? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, esto es un impacto fuerte, obviamente, pero hay que diferenciarlo de María y los terremotos. María y los terremotos fueron, en cierta manera, eventos locales, ¿verdad?, que afectaron a Puerto Rico, pero el resto del mundo y de la economía estaba funcionando relativamente bien. Lo que estamos viviendo ahora es un evento totalmente diferente. Estamos viviendo un virus que ha afectado más de 187 naciones y territorios alrededor del mundo. Casi todos los países del mundo tienen algún tipo de infección o de brote. O sea que es un fenómeno muy diferente. Yo creo que lo que va a determinar a corto plazo el impacto económico va a ser cuando tengamos algún tipo de tratamiento o vacuna. Mientras no tengamos un tratamiento relativamente seguro o una vacuna que puede tardar años, en verdad, en hacerse, pues vamos a ver una disminución significativa en ciertas actividades económicas. Las personas, pues ahora yo creo que lo van a pensar dos veces antes de montarse en un avión, por ejemplo, ya no se va a ver tantas personas asistiendo a restaurantes, a barras, a eventos deportivos, a conciertos de música, a menos que sean pues al aire libre, con relativa, distanciamiento social, con mascarillas, ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuánto tiempo dura ese periodo? Es difícil de pronosticar porque yo creo que una vez que tengamos una vacuna o algún tratamiento, una medicina que pueda ayudar a las personas a sobrevivir a este virus, pues algunas de esas tendencias se van a revertir. Hay otras tendencias que yo creo que van a ser permanentes. Por ejemplo, creo que hemos visto que muchos patronos se han dado cuenta que sus empleados pueden trabajar desde la casa, especialmente en el área de servicio, sin ningún tipo de problema y relativamente productivo. O sea que tal vez veamos un cambio significativo en la cantidad de personas que se montan todos los días en un automóvil para ir a un edificio donde hay 10.000 otras personas trabajando. Eso no significa que se van a eliminar todas las oficinas, ¿verdad? Siempre va a haber alguna necesidad de reunirse persona a persona y algunas transacciones, por ejemplo, como los cierres de hipoteca, todavía se tienen que hacer presencialmente, aunque eso pudiera también modificarse con la tecnología. Pero yo creo que esa tendencia llegó para quedarse. Creo también que muchos negocios y jefes de empresas se están dando cuenta que los viajes de negocio en su gran mayoría eran verdaderamente una pérdida de tiempo. Repito, no creo que se vayan a eliminar todos los viajes relacionados con negocio, pero se van a reducir significativamente porque nos estamos dando cuenta que lo podemos hacer por teléfono, lo podemos hacer a través de distintas aplicaciones electrónicas donde nos podemos reunir con distintas personas en distintas partes del mundo sin ningún tipo de problema. O sea que hay una serie de tendencias que ya venían arrastrándose que yo creo que se van a acelerar y hay otras que van a estar presentes por un tiempo hasta que tengamos algún tipo de medicamento o vacunas para ayudar con la enfermedad. Dentro de ese escenario se abren algunas oportunidades para Puerto Rico. Yo creo que muchas compañías están repensando sus cadenas de abastos globales, tener toda esta producción basada en Asia, en China, están empezando a darse cuenta que hay una serie de riesgos, ¿verdad? No quiere decir que la van a traer toda a Estados Unidos tampoco o a Europa, pero creo que Puerto Rico pudiera capturar parte de esa producción. También por el lado de la agricultura nos estamos dando cuenta de que ahora mismo hay una demanda enorme por distintos productos y hay algunos agricultores que no dan abasto literalmente porque se están vendiendo todo lo que tienen. O sea que no todo es negativo, hay que tomarlo en la balanza, pero ahora mismo yo te diría que la característica que mejor describe el momento que estamos viviendo es una gran incertidumbre en distintos niveles, ¿verdad? En nivel económico, político y social. Vamos a una pausa, quédate en la línea, Sergio, porque los compañeros quieren hacerte algunas preguntas. Vamos a una pausa y regresamos con don Sergio Marzoach. Regresamos, amigos, a Fuegos Cruzados. Tato Rivera Santana, el amigo Sergio Marzoach, está en la línea. Bien, saludos, saludos, Sergio. Un placer, Tato, partí contigo en este programa. Mira, Sergio, yo mirando el desglose de lo que informa la gobernadora hoy de cómo se van a distribuir las distintas asignaciones o partidas que provienen de esos 2.200 millones que están en Hacienda hace casi un mes. El secretario de Hacienda informaba que tenía el plan para distribuirlo tan pronto, llegar a un acuerdo con el Tesoro. Sí, recuerdo que cuando llegó la aprobación del Tesoro para que se utilizaran los fondos, tuvo que esperar una semana más porque no estaban de acuerdo en cómo iban a establecer el proceso para la distribución y el desembolso de ese dinero. Finalmente se aprueba, pero hemos estado, eso como elemento aparte, ante una serie de declaraciones de los funcionarios públicos, sobre todo los que están manejando directamente el tema del desembolso de estos fondos federales, donde hacen una representación de una eficiencia que en la práctica no está ocurriendo. A no hablar del caso de la Secretaría del Trabajo, es increíble que ayer confiese que solamente ha manejado 3.000 de las solicitudes de desempleo, de las 90.000 que se erradicaron con relación a las personas que tienen negocio propio, aunque son cuentapropistas. Pero lo que quería preguntarte más específicamente con relación a las partidas que anuncia la gobernadora hoy, es que uno no ve en esa distribución y si hay un plan, sería bueno que lo anunciara, me parece que no existe porque si no lo hubiera anunciado, de cómo utilizar esas partidas para aprovechar las oportunidades económicas que estuvo identificado en la intervención anterior. Es decir, aquí en este temporal, este huracán del coronavirus, pues dentro de las limitaciones y las desgracias también hemos podido observar que hay unas potencialidades que vienen gestándose en el país hace años, pero que no han tenido el estímulo ni el apoyo para que puedan prender. Y evidentemente, como tú señalas, esto es un momento para poder potenciarla, para poder apoyarla y darle los estímulos, los incentivos que permitan que efectivamente se conviertan en actividades que despunten como el área agrícola que tú mencionaste. Pero yo no veo eso, o sea, yo no veo ese enfoque en esta distribución de las partidas, simplemente lo que uno ve es unas categorías y unas asignaciones de fondos, pero no hay detrás una visión sobre cómo aprovechar entonces la coyuntura para lograr que la economía de Puerto Rico pueda construirse sobre base sólida y que el resultado de esas actividades económicas que podamos incentivar realmente tenga un impacto local, que genere los beneficios que todos esperamos. No sé si tú has visto eso en esta distribución de los fondos. No, no, y en eso estoy en total de acuerdo contigo, Tato. Lo que hemos visto, pues sí, ha llegado una serie de fondos y el gobierno los está distribuyendo, ¿verdad? Pero en términos de ver un análisis, una planificación y una ejecución ordenada del tipo que tú estás hablando, no, no lo he visto y estoy de acuerdo contigo, si existiera ese plan yo creo que lo hubieran anunciado. Me preocupa particularmente que no exista esa articulación en el área de la salud. Creo que la decisión que tomó la gobernadora de imponer el toque de queda y las restricciones sobre el movimiento y el cierre de la economía pues las tuvo que hacer porque simplemente no tenía alternativa, no le quedaba de otra. En las conversaciones que he tenido con epidermólogos y personas que conocen sobre esto me dicen, mira, hay básicamente en términos generales dos maneras de bregar con una epidemia. Una es pues tener un sistema de salud público bien montado que puede hacer las pruebas a tiempo, poner en aislamiento a las personas que dan positivo, hacer rastreo de contactos, poner en cuarentena a los que estuvieron en contacto con los que dieron positivo y pues los países que han sido relativamente exitosos haciendo eso, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, por darte algunos ejemplos, pues ya tenían esa estructura montada. En Puerto Rico pues tenemos un sistema de salud que está hueco, que tiene unas personas que trabajan allí pero no tienen la capacidad de analizar, planificar y ejecutar. Y la única alternativa que nos quedaba entonces era cerrar la economía por el bien de la gente y eso fue lo que se hizo. Pero después de ocho semanas de encierre no he visto el tipo de planificación del que tú hablas tampoco en el área de salud. Tú puedes decir que tal vez en el área económica pues lo habrán dejado para un segundo plazo dándole prioridad al de salud pero no veo tampoco eso en el área de salud y me preocupa mucho porque ya estamos llegando a un punto donde estamos volviendo a empezar a abrir la economía y estamos volando a ciegas. Verdaderamente no sabemos qué va a pasar. El virus sigue allá afuera. El virus no ha desaparecido mágicamente. Está allá. Entonces si no tenemos datos, si no tenemos estadísticas, si no tenemos análisis, si no tenemos planificación, si no tenemos el equipo para ejecutar, pues nos estamos tomando un riesgo enorme como país. No solo en el lado económico sino en el lado de la salud. O sea, hay personas que literalmente pueden fallecer, pueden morir a causa de esto. Don Arturo Hernández. Sí, cómo no. Mi saludo, don Sergio Marzoach. Me alegro mucho compartir con usted en este medio. Igual. Gracias. Mire, a la luz, ¿verdad? Primero de todo lo que usted nos ha explicado y naturalmente por su experiencia. Me gustaría formularle un par de cuestionamientos que yo tengo. Número uno, uno tiene que ver y tiene tangencia con lo que plantea Tato también. El primero sería si hay algún tipo de estudio, análisis o alguna tabla, algún contenido que ilustre sobre cómo compara lo asignado a Puerto Rico con otros estados o territorios y si hay criterios que puedan sustentar la diferenciación en esas asignaciones, ¿verdad? En esa comparación de fondos, si tiene que ver el asunto de la población, la extensión territorial, los niveles de consumo de esa sociedad. Entonces, repartiendo la premisa que consiste en un sistema como el nuestro, cuando tiene un tranque, una debacle así, usted tiene que inyectar dinero, ¿no? Tiene que inyectarle dinero para mover el sistema económico. Eso por un lado. Por el otro, con relación a Puerto Rico, estrictamente, hablo, de hecho, yo creo que sí, que hay una falta absoluta de planificación y de visión. Pero, por ejemplo, usted detalla que ahora mismo los agricultores no están dando abasto porque se ha creado una circunstancia donde hemos mirado hacia nosotros mismos para ver qué es lo que tenemos en el patio para poderlo aprovechar. Entonces, me pregunto yo, ¿no es el momento idóneo para estructurar un plan mediante el cual se pueda dar un estímulo a la agricultura en Puerto Rico a base del criterio de las tierras baldías en manos del Estado, a manos de agricultores nuestros con un sistema cooperativista de producción donde nos sirva para ir cortando ese margen tan amplio de dependencia del exterior? Bueno, vamos a tomarla por parte. Con respecto a la primera pregunta, depende del programa. En algunos, como suele suceder con el gobierno federal y Puerto Rico debido a nuestra relación subordinada y colonial con Estados Unidos, pues en algunos programas nos tratan igual, por ejemplo, para el programa de ayuda a los individuos directa, el cheque famoso de los 1.200 dólares a individuos, 2.400 por pareja, pues para ese programa nos trataron igual que los Estados, para otros programas no nos han tratado igual que los Estados. No he visto un análisis de programa por programa, línea por línea, en cuáles nos trataron igual y en cuáles nos trataron diferente, pero en términos generales, ese ha sido lo que ha sucedido. En el programa de desempleo, por ejemplo, nos trataron igual que a los demás Estados, pero en otras áreas que tienen que ver con dinero al sistema de salud, etc., pues no nos han tratado igual. Segundo, lo importante, yo creo, de ese dinero a los individuos y a las familias no es necesariamente para apoyar el consumo, aunque obviamente la gente tiene que comer y eso es importante, pero dado que tantos negocios están cerrados, lo más importante y el uso principal que le están dando muchas familias es para pagar las rentas, para pagar deudas que tienen, para que no caigan en la quiebra, porque no pueden cumplir con sus acreedores, lo cual es muy importante, ¿verdad? Porque si tienes una cantidad de trabajadores que por la política pública han dejado de trabajar y una vez se reabre la economía, pues tienes muchos que tienen que declarar de quiebra porque se atrasaron en los pagos al banco, ya sea de la hipoteca, del automóvil, de la tarjeta de crédito, pues eso te va a crear una serie de problemas en reabrir la economía. O sea que yo creo que el uso mayor de ese dinero no es necesariamente para el consumo, sino para permitirle mantenerse a flote frente a sus acreedores. Por otro lado, en términos de las oportunidades económicas, sí, yo creo que esta crisis, no solo en Puerto Rico, sino yo creo que hay una discusión, hay un debate a nivel global, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, de cómo debe ser el mundo después que pasemos de esta pandemia. Y eso puede sonar bien esotérico y bien académico y algo bien intelectual, pero es un cuestionamiento válido, ¿verdad? ¿Queremos regresar al mundo que teníamos antes de la pandemia con todos los defectos que tenía ese mundo, esas sociedades de economía, o queremos tomar esta oportunidad y tratar de construir algo mejor? ¿Algo que sea más justo, más equitativo, que produzca más riqueza y se reparta mejor esa riqueza entre los que la producen? Y ese debate se está dando ahora mismo alrededor del mundo. Yo desafortunadamente no he visto mucha actividad de parte del gobierno en ese sentido, pero sí entiendo que hay académicos en la Universidad de Puerto Rico y en otros sitios que están mirando este tipo de cosas, cómo se está mirando también en Estados Unidos y, como repetí, en Europa y en Asia. O sea, ¿cuál debe ser el ordenamiento económico una vez salgamos de esta crisis? ¿De verdad queremos volver a repetir todos los errores que habíamos repetido en el pasado o podemos aprender algo de esta crisis y tratar de construir un mundo que sea un poco mejor, un poco más justo? Gracias. Excelente. Sergio, si tú tuvieras una varita mágica, yo sé que tú eres bueno haciendo proyecciones, porque hemos hablado de eso muchísimo. ¿Dónde tú ves a Puerto Rico en el próximo año? En torno a empleo, emigración, los factores que afectan al ser humano de verdad. Bueno, en términos de empleo, yo creo que la recuperación va a ser lenta y difícil porque, como dije, va a ser heterogénea. No todos los sectores se van a recuperar a la misma vez y al mismo tiempo. O sea, va a tomar tiempo. Desafortunadamente, algunos trabajos desaparecerán porque los patronos van a cerrar. Tenemos que ver cómo creamos empleos nuevos para esas personas que quedan sin empleo. Pero otros trabajos se transformarán debido a la pandemia. Es difícil saber, o sea, hacer un estimado sobre la emigración porque el virus está en todo el mundo, ¿verdad? No es como, por ejemplo, como el caso del huracán. Pues mira, tengo familiares en Florida, me voy a Florida por un tiempo o me voy a España porque tengo un primo que vive en España. Pero el virus está en todo el mundo. O sea, que montarte en un avión no necesariamente te resuelve ese problema, lo cual nos obliga, como ha dicho Tato y el licenciado Hernández, a tener que mirar hacia adentro para soluciones locales, ¿verdad? Y domésticas de Puerto Rico a muchos de estos problemas, lo cual yo creo que no sucedía hace muchísimo tiempo, que nos veíamos obligados verdaderamente a tomar ese tipo de decisión y de análisis. Pero lo que se prevé, por lo menos para los próximos 12 meses, es una recuperación bastante lenta, con un desempleo bastante alto, desafortunadamente. Y hay que planificar entonces para esa economía que va a surgir de la pandemia, qué sectores son verdaderamente los que queremos apoyar y cuáles, pues, no necesariamente tiene sentido de que Puerto Rico siga trabajándolo. Un privilegio tenerte aquí con nosotros, Sergio, como siempre. Ignacio, una pregunta adicional a Sergio, si me permite. Si Sergio tiene tiempo. Adelante. Sí, sí, no hay problema. Mira, Sergio, tú mencionaste el tema de cómo el trabajo desde la casa va a aumentar. Y que en este periodo de que hemos estado en cuarentena, pues, ha sido la forma en que mucha gente ha estado trabajando. Desde su casa, desde su computadora, a través del internet, etc. Y eso puede ser, con toda probabilidad, como tú mencionas, una de las modalidades que se incrementa en términos del trabajo. Ahora, eso no tiene el potencial de generar más desempleo. Porque fíjate que si el empleado no va a la oficina, se evita parar en el puesto de gasolina, comprar la merienda. En la oficina, si se cierra o se hace más pequeña, menos mantenimiento, menos personal de mantenimiento. Entonces, hay una cadena, como tú sabes, de oficios y sectores laborales que trabajan en esas etapas del proceso de trabajo. ¿Cómo tú ves eso? Sí, no, y eso ya se está discutiendo en muchas ciudades grandes. Especialmente en la ciudad de Nueva York, precisamente, donde muchos patronos, y te estoy hablando de compañías multinacionales que tienen oficinas en Nueva York, están empezando a considerar, decirle a una gran cantidad, no a todos, pero a una gran cantidad de esos empleados que se queden en su casa trabajando y vayan a la oficina solamente dos días a la semana o tres días a la semana y el resto lo trabajen de la casa. O sea, que habría que ver exactamente cómo se implementa. No es que 100% de los trabajadores de servicio van a estar trabajando en su casa, pero sí tendría un impacto, tú tienes razón, un impacto negativo en todos los servicios de apoyo y anciliares, ¿verdad?, a las personas que trabajan en esas oficinas. Por otro lado, habría una demanda, aumentaría la demanda por servicios en el hogar. O sea, que habría que ver, ¿verdad?, cuál sería el contrapeso. Y también habría una oportunidad, Tato, de darle un reuso a toda esa infraestructura de oficina, que sería redundante. ¿Cómo se pudiera pensar, tú que eres planificador, por ejemplo, tal vez para convertir algunos de esos edificios en vivienda, o en otro tipo de uso para crear otro tipo de empleo y otro tipo de economía? O sea, que sí, tú tienes razón, habría, en la medida en que la gente trabaja de la casa, pues tendría un impacto en todos esos servicios, pero también habría una transición hacia una economía con otro tipo de empleo. ¿Cuánto se tardaría esa transición? Es lo que no sé. Y el Estado, obviamente, pues debería ayudar a las personas, que es donde usualmente fallamos en Puerto Rico, a hacer, ¿verdad?, esa transición. Como te dije, esto ya se está discutiendo en sitios como Nueva York y en otras capitales grandes del mundo, donde hay mucha preocupación, precisamente, no solo por el empleo, sino por el impacto que tiene, acuérdate que muchas de las ciudades dependen de los impuestos a la venta. O sea, que en la medida en que haya menos gente comprando en las ciudades, pues los ingresos de las ciudades se reducen. O sea, que habría que representar también el modelo financiero contributivo de las ciudades. O sea, que en verdad, pues, esto es un hecho complicado, pero para darte una idea, que a mí me sorprendió, en Estados Unidos, antes de que comenzara el cierre en los distintos estados, aproximadamente, estuve buscando las estadísticas los otros días, aproximadamente 30, 31% del trabajo ya se hacía desde la casa, por lo menos dos o tres días a la semana. Y ahora, con la pandemia, ha aumentado a 62, 63%. Yo creo que no se va a quedar tan alto. Tal vez baje a 45, 50%, pero va a ser un nivel relativamente alto. Pero lo que quiero enfatizar es que la pandemia lo que ha hecho es acelerar una tendencia que ya estaba ocurriendo por sí sola desde antes que entráramos a la pandemia. Y esto lo que ha hecho es acelerarla. Y tenemos que ver, entonces, qué otras áreas, qué otras tendencias que ya venían ocurriendo antes de la pandemia se han acelerado o se han desacelerado a causa de la pandemia. Y entonces, a base de ese análisis, planificar para un nuevo horizonte económico. Sergio, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Cuando venga el destape, como yo le llamo, estoy hablando años de Franco allá en España, cuando venga el destape, le más está a decir que estás invitado a Génesis para compartir uno que otro coñac contigo, como siempre. Bueno, gracias, Ignacio. Un privilegio, hermano. Vamos a una pausa, amigo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.